En el bar que va a ir un regalito, alegrando estará Con el rato de los hombres, el río, con el beso, la adicción del río A los de una santa misa, el río que será tu estar Se reparten las canelas, a mi tarde que hasta nos van A la piel de la vaca roja, cachito, que en los perros con una barquita En el barrio castillo, regestando estará Que a los de una santa misa, el río que será tu estar A los de una santa misa, el río que será tu estar Todo el mundo ve a la alegría, el río que será tu estar ¡Eso señor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y abajo el barrio! ¡Eso! ¡Es barrio! ¡Eso! ¡Patrilla! ¡Aquí va a la barrio! ¡Eso! ¡Y que vivan los ruedas! ¡Que vivan los ríos! ¡Que vivan los ríos! ¡Que vivan los ríos! ¡Que vivan los ríos! P industry y el que lleva a los señores prímicos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Echel, échel! Echel, échel Poladores y cabaretas, reventando están, qué bonita toca la banda, el limón nacional. ¡Alegrino, Perrador, el cinturar llegó! ¡En el parque va y un caindero! ¡Cuidado con la banquita! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con el cacho! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Al fin, así! ¡Al fin, junio! ¡Vaya! ¡Eso no es lo que es la palanca! ¡Eso no es lo que es el volante! ¡Cuidado! ¡Eso es lo que es el volante! ¡Cuidado! ¡Se viene la banquita loca! ¡Eso! ¡Abra el cancha! 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 ¡Abra! ¡Cuidado que se van las mandadritas! ¡Se van las mandadritas! ¡Se va la naranja entera! ¡No la media más larga! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Voladores y cabaletas! ¡Cuidado! ¡Que bonito tocar la banda! ¡Aquí le tocó la mandarina! ¡Aquí le tocó el plátano! ¡Es que cualquier mes un pecedero! ¡Alegrando estas! Tradiciones y colombes ¡Ole, ole! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver el barrio más alegre! ¡El barrio más alegre! ¡Por hoy en el lancero tío! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Qué bonito! ¡Con padre Luisa! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡A mi me tocó una pantalita, oiga! ¡A mi me tocó una pantalita! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El barrio más alegre! ¡Con la bodega y camareta! ¡Reventando está! ¡Qué bonito! ¡Por allá levante la mano! ¡¿Quién quiere?! ¡¿Quién quiere?! ¡Allá vienen los vendedores! ¡Levante! ¡Levante! ¡En el parque no hay un caicero! ¡Alegrando está! ¡Para gente de infarto latino! ¡Las mandalinas, por favor! ¡Por acá ya trae a las mandalinas! ¡Eso! ¡Para gente de infarto latino! ¡Para gente de infarto latino! ¡Eso! ¡Dolo a los señores! ¡Todo el mundo baila alegre! ¡En toda la ciudad! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Oh! ¡Si! 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 ¡Viva de ator! ¡Ambra en cancha! ¡Ambra en cancha! ¡Con la lluvia de la guía! ¡Y tuya calentera! ¡Bando a la media naranja! ¡Y tuya calentera! ¡En eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Oleador! ¡A torcer la huelcita! Voladores y camaretas Reventando el tan Qué bonito toca la banda El ritmo nacional Al debil de los vendedores El ritmo y el ritmo En el mar que va a ir un pechero ¡Alegrado está! ¡Cuidado que ya viene el queso! ¡Ya viene la leche! ¡Ya viene el queso! ¡Ya viene el queso! ¡Manchero! 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 ¡Alegrado! ¡Al mundo! ¡Ale viene la vaca loca! ¡Cantitos que mamás! ¡Cantitos que mamás! ¡Vamos, mi diablo humás! ¡Qué bonito lleva los globos! ¡Alegrado está! ¡Todo el mundo era alegre! ¿Quién quiere llevarse un buen? ¡El cabrezo! ¡Dicen por allá! ¡Vean! ¡Va a querer cabrezo! ¡Para que le dé duro! ¡Alegrado el barrio más alegre! ¡Eso! ¡El barrio! ¡Dónde están las vecitas más alegres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y que vivan los vistas! ¡Viva la fiesta! ¡Incredita! ¡En fin! ¡En término! ¡Y que vivan los señores cínicos! ¡Eso! ¡Va! ¡No! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Ya está quedando vacía mi maquita! ¡Ya está quedando vacía! Por este lado, por este lado, por favor. Se vende la botella. Se vende la botella. Esa sí, esa sí. Esa es mejor que a mí. Es mejor que a mí. ¿Dónde está la gente que quede la botella? ¡Arriba! 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 ¡Uy! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Eh! 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 A la gente que más le... A la gente que más le... ¡Levante la mano! ¡Se va la botella! A la mesa que esté levantada. A toda la mesa que se levantaba. ¡Toda la mesa que esté levantada! ¡Todos! ¡Todos! ¡Levántense! ¡Se va para la orquesta, dice! ¡Se va para la orquesta! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Ahí está la mierda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voladores y camaretas! ¡Uy! ¡Qué bonito tocar la banda! ¡El mejor de Juan! ¡Levante la bandera, por favor! ¡Levante! ¡El circo ya llegó! ¡En el parque va a ir un caritero! ¡Alegrando estar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, por favor! ¡Termino! ¡Con los nuestros! ¡Eso es lo nuestro! ¡Eso es lo nuestro! ¡Llevo de la Santa Risa! ¡El frío te esperando está! ¡Uy! ¡Llevoquita! ¡Ahí viene la vaca loca! ¡Cantitos quemados! ¡Se prendió, se prendió el castillo! ¡Reventando están! ¡Qué bonito le van los globos! ¡A lo tiempo están! ¡Todo el mundo baila alegre! ¡El limón arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué vueltecita! ¡Qué vueltecita! ¡Así! ¡Así! ¡Qué más! ¡Increíbanos! ¡Fuñabete! ¡Viva la Risa! ¡Doña Carnita! ¡Sí! ¡Cómo van los fríoses! ¡Dónde están los señores críticos! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Venche! ¡Vienes alegría! ¡Vienes alegría! ¡Voladores y cabaretas! ¡Reventando están! ¡Qué bonita tu calabanza! ¡El limón nacional! ¡Allá vienen los vendedores! ¡El ciclo ya llegó! ¡En el parque no hay nunca y celo! ¡Alegrando están! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Eso! ¡Haciendo bomba! ¡Haciendo bomba! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Algo que los santas dicen! ¡El milón que esperan no están! ¡Al otro lado! ¡A los cantines! ¡Al otro lado! ¡Hace bien la vaca loca! ¡Cachitos quemados! ¡Se prendió, se prendió el castillo! ¡Reventando están! ¡Y a morir me van los globos! ¡Hasta bien no están! ¡Todo el mundo me la alegre! ¡En el ritmo nacional! ¡Eso! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué lindo que bailan mi gente! ¡Qué lindo que bailan mi gente! ¡Alto! ¡Uuuh! ¡Ole, Bastisa! ¡Una querida! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Un sumín! ¡Esto es tradición! ¡Esto es costumbre! ¡Razeratino! ¡Viva la Virgen de Quiche!